Había sido Domingo y Chaya, yo sin saber Señal que ya ando en chispea, o así no más sé Había sido Domingo y Chaya, yo sin saber Mi caja ya se me ha roto, y así no más sé Señal que ya ando en chispea, o así no más sé Había sido Domingo y Chaya, yo sin saber Por mi caballo va, yo pago no querí beber Pago no querí comer Había sido Domingo y Chaya, yo sin saber Mi caballo se ha perdido, y así no más sé Señal que ya ando en chispea, o así no más sé Había sido Domingo y Chaya, yo sin saber La China ya se me han ido, y así no más sé Los changos me han llevado, o así no más sé Había sido Domingo y Chaya, yo sin saber Pobre mi caballo va, yo pago no querí beber Algo no querí comer Había sido Domingo y Chaya, yo sin saber Ya me voy a descansar, o así no más sé Treinta días sin chupado, o así no más sé Había sido Domingo y Chaya, yo sin saber Yo sin saber, yo sin saber Que es Domingo y Chaya, yo sin saber Había sido Domingo y Chaya Yo sin saber Yo sin saber Había sido Domingo y Chaya Behía sido Domingo y Chaya Lo sin saber